Bienvenido caballeros y las casi inexistentes damas que vean esto. Si, sucedió de nuevo. Como vieron en el título, hoy hablaremos de Itscruffy, un youtuber español que cuenta con más de un millón de suscriptores, y no, hoy no venimos a contar su historia por YouTube o qué pasó con él, nada de eso. Hoy vengo a hablar de un tema que nadie ha hablado hasta ahora, y que la verdad me da muchísimo asco. Antes de empezar, quiero decir que en este video no vamos a criticar su contenido como tal, así que suscriptores de Itscruffy, por favor, véanse el video completo, que los estoy ayudando, y absténganse de comentar insultos. Gracias. Como todos saben, hace unas semanas hubo una gran polémica con The Shooter, Salva, Logan y Grefg, ya que se vieron envueltos en un lío bastante grande, y fueron acusados de estafar a sus seguidores con airpods falsos. De este tema ya se habló demasiado, y creo que no hay nada más para aportar, pero hace unos días, me llegó un mensaje de un seguidor que me explicaba cómo esta estafa fue empleada de nuevo, pero con otro youtuber, Itscruffy. Hace unas semanas, más precisamente el 22 de septiembre, el youtuber Itscruffy subió un video titulado Encontramos una habitación secreta en la Epic House. El contenido de este video no tiene nada raro, el problema llega en el minuto 010, en donde promocionan unos supuestos airpods de muy buena calidad según él, y a un precio muy bajo, pasando de valer 280 euros a tan solo 35. No, no, impresionante. Entonces, decido investigar el porqué de este precio. ¿Cómo puede ser que unos auriculares de 280 euros cuesten tan solo 35, y no me hizo falta navegar más de 5 minutos en la página para descubrir el porqué? Al entrar por primera vez, podemos notar una página bastante limpia, con diferentes productos a la venta, y además varias reviews de sus usuarios que respaldan la página. El problema de esto es que todo es falso. Para los que no vieron el video de Itscruffy, que ahora lo pondré, podrán notar cómo cuando intenta conectar los auriculares fakes en su celular, este dice Airpods Pro, es decir, que son los originales. Pero más adelante, cuando muestran la página de compra, el nombre cambia repentinamente, y se transforman en Youpods Pro, o sea, otros auriculares. Ah, y antes de poner el clip, voy a aclarar para que no me tomen de estúpido, usar clips de otros videos en el tuyo es completamente legal, y si me llega a tirar el video por esto, los resubiré una y otra vez, así que mejor ni lo intentes. ¿Es el que haces? ¿Qué pasa? Que estoy probando mis nuevos auriculares. ¿Quieres que te regale unos? Dame unos. Vaya, que justo me han llegado yo aquí los paquetes, toma toma paquete. ¿Qué dices? Lo juro, se escucha. ¡Soy la polla! Además son compatibles con Android y iOS, y la batería dura más de 24 horas. Estos auriculares cuestan 180 euros, pero en la página están rebajados a 70. Pero claro, yo les he dicho, a ver, 70 euros por unos auriculares, lo veo un poco excesivo, así que con el código CRUPPY ahora mismo, saldrán por unos 35 euros. Seguimos avanzando en la página, y esta vez vamos al apartode sobre nosotros, y podemos leer que Youpods, no Apple, nació en 2016 con la intención de ser un referente nacional en cuanto a la venta de auriculares, y que cuentan con más de 5 tiendas físicas, y posteriormente vemos una fotografía de la misma. Yo aquí no supe qué pensar, ¿será real? ¿No lo será? Mejor no hago video de esto y me evito problemas. Pero resulta que esa tienda tan bonita que vemos con el enorme cartel de Youpods, no es de ellos. Es de otra compañía llamada Kitchen Inn, y los dueños de esta página solo editaron el cartel y cortaron una parte de la foto, en donde se ve el nombre de Kitchen Inn. Ni siquiera quisieron editar la foto completa, pero puedes decirme no. Esa foto seguro lo robaron los de Kitchen Inn, y están haciendo quedar mal a estos youtubers. Primero, déjame decirte que sos un pelotudo. Y segundo, que no. Si no te bastan las fotos, estuve horas buscando dónde quedaba este negocio, y aquí podemos verlo en Google Maps. Así que esa teoría queda totalmente descartada. Después de esto dije, no, esta página es totalmente falsa, y no hace falta ninguna prueba más. Pero para hacer un video más entretenido, y que quede más retratado este youtuber como la página, vamos a seguir. Ya que no es solo esto, no, no. Hay más. Mucho más. Seguimos con la sección de sobre nosotros, y podemos ver dos imágenes que pone la página. La primera mostrando a uno de sus trabajadores, y la segunda a sus empleados discutiendo sobre cómo estafar a la gente. Las imágenes las noté demasiado editadas, y bien hechas como para hacer de esta página. Las busqué en Google, y resulta que estaban lo cierto. Son imágenes de stock. En la primera podemos ver cómo ese señor no solo estafa en la página de AirPods, sino que también trabaja en una ferretería, una automotriz, y además de eso, también es manager. Y en la segunda foto, más de lo mismo. ¿No les parece esto suficiente? Está bien. Vamos a la sección de reseñas. De entre todas las que había, me llamó la atención esta, hecha el 28 de mayo, y que dice que le encantó el producto, ya que es de muy buena calidad. Podemos ver la fotografía con el producto, y abajo del todo, el producto específico que compró. Pues resulta que investigando un poco la foto, descubrí otra página que hace la misma estafa, llamada AirPods, que tuvo la misma review e imagen hace un mes. Parece que ni siquiera se esforzaron en hacer reviews falsas, sino que las copiaron de otra página scam. Si ustedes recuerdan, hace unas semanas destapé la estafa de Yolo, haciéndole un juiz a la página, que para los que no saben qué es un juiz, es un protocolo que te permite determinar quién es el propietario de un dominio, y más información. El problema, es que tras todas estas estafas de AirPods, que se han hecho últimamente, esta persona fue un poquito más inteligente que el resto, y ocultó todos los datos. Excepto uno, el nombre del propietario de la web, el cual es Pablo López. ¿Quién es Pablo López? No tengo ni la más remota idea, pero lo más probable, es que sea un nombre falso. Otra cosa que agregar a todo esto, es la parte de políticas de reembolso, en la que podemos ver en el apartado Producto Equivocado, que dice lo siguiente, si el cliente ha hecho su pedido por equivocación, o quiere cancelarlo por un motivo ajeno a nosotros, es decir, si vivís en otro país, y está tardándote semanas en llegarte el producto, y simplemente querés reembolsarlo, porque ya no te interesa, o no te sirve, realizar la devolución, llevará una penalización de 5 euros, por gasto de manipulación, y no solo eso, ya que además, tendrás que hacerte cargo del envío del producto, al lugar de origen, para llevar a cabo el reembolso. En resumen, si quieres reembolsar este producto asqueroso, terminarás gastando un montón de dinero, y ni siquiera terminarías teniendo el producto, y si no lo reembolsás, y te llega el producto, te darás cuenta de la nefasta calidad del mismo, ya que este mismo producto, que ellos están vendiendo a 35 dólares, puedes encontrarlo en Aliexpress, exactamente igual, a tan solo 10 dólares. Aunque lo más probable, es que compran otro más barato, ya que llegué a ver algunos, por menos de 3 dólares. Nunca tuve nada en contra de este youtuber, no digo tampoco que la página sea suya, en caso de que la página sí sea suya, me da asco, y ojalá que le hagan una denuncia, y que pague por ello, y en caso de que no, igualmente esto es asqueroso, seguramente la página le ha pagado muchísimo dinero, para que la promocionara, y aún sabiendo la calidad de los productos, y lo falsa que es la página, en todo sentido, decidió hacerlo, y provocar que todos sus suscriptores, sean estafados. Y lo más triste de todo esto, es que la mayoría de los niños, que han comprado este producto, lo hicieron por él, una persona tan poco empática, que le da igual estafra a la gente, que lo hizo llegar donde está.